Me apasiona el Cristo de Nazaret, que pasó por el mundo durante 30 años haciendo el bien sin hacer apenas ruido. Y me deja totalmente frío el Cristo que sacamos de cuando en cuando, de fiesta en fiesta, con orquestas y bailarines por plazas y avenidas, y volvemos a guardar, alarma incluida, hasta el año que viene. Me apasiona el Cristo que come y bebe y se junta con delincuentes, reincidentes y pecadores casi imposibles. Y me deja totalmente frío el Cristo que se junta con los buenos y cumplidores, que nos acordamos de él una vez a la semana, casi siempre el domingo a la hora estipulada. Me apasiona el Cristo de la vida, de la fiesta, de la alegría, de las bodas de Caná. Y me deja totalmente frío el Cristo serio, normativo, litúrgico, de silencio forzado y sonrisa artificial, de un valor artístico que he cuidado con los flashes. Me apasiona el Cristo del buen samaritano, que salva al indigente, saltándose todo protocolo religioso, preocupándose únicamente por el hermano. Y me deja totalmente frío el Cristo horario, el Cristo del qué dirán si me ven, si se enteran. Me apasiona el Cristo de la oveja perdida, que deja al rebaño por salvar al pequeño, al enfermo, al que está en peligro. Y me deja totalmente frío el Cristo estadística, ocupado y preocupado por el número de feligreses en la misa mayor, por los niños apuntados en catequesis, o por los alumnos que han escogido religión. Me apasiona el Cristo de la otra mejilla, del amor a los enemigos, de las setenta veces siete. Y me deja totalmente frío el Cristo, que bueno, hombre, hay que relativizar, no hay que tomarse el Evangelio tan en serio. Me apasiona el Cristo que te llama por tu nombre, el que te ama inmensamente sin preguntarte la religión, la gravedad de los pecados o el número de las velas encendidas en el lampadario. Y me deja totalmente frío el Cristo religión, por supuesto la mía y solo la mía, con cuyas normas, muchas veces, este sí es un pecado de los gordos. Apartamos, etiquetamos y espantamos al hermano. ¿Y a usted? ¿Qué Cristo le apasiona? ¿Y qué Cristo le deja totalmente frío?